En un pueblito en la sierra, ahí nacen los valientes En medio de los balazos, la ley estaba presente Fueron a agarrar al Judas, permíteme que les cuente Un veintinueve de abril, como a las tres de la tarde Agarraron a Moisés, como poder olvidarle Es un gallito jugado, él nunca ha sido un cobarde 2014 corría, cuernos de chivo llamaban Le cayeron en su casa, los balazos escuchaban Rines de Judas decían, tienes la casa rodeada Y ahí le va, Moisés Ruiz Aragón Saluditos a toda la raza Del Llegarán, San José del Peñasco ¡Hasta sí, señor! ¡Uh! ¡Uh! Los policías gritaban, sal con las manos en alto Eran muchos para él solo, no pudo seguir peleando Si no hubieran ido en bola, no la estuvieran contando Muy diestro para las armas, dos escuadras en sus manos Moisés les quería tirar, pero lo tenían rodeado Ya no les pudo pelear, y preso se lo llevaron La prisión de Miahuatlán, ahí se encuentra cautivo Ahora las cosas cambiaron, llegó el Señor Jesucristo Las cosas viejas pasaron, así lo dice Corintios A sus padres con respeto, los quiere con toda su alma A su esposa y a sus hijos, ¿cómo poder olvidarla? Llega al pueblo querido, del estado de Oaxaca A su esposa y al pueblo querido, del estado de Oaxaca Gracias.